La libertad La libertad Espeguita, espeguita 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 del amor Ilumina mi camino Voy a mezclar de mi amada Los culpables son sin padre Que me alejaron de ella Pero juro encontrarla Hacerme que esté en la vida, pero duro encontrarla Hacerme que esté en la vida Estrellita, estrellita, estrellita del amor Termina mi camino, voy en vista de mi amada Los jugales son su padre, que me alejaron de ella Pero juro encontrarla, a que me cueste la vida Pero juro encontrarla, a que me cueste la vida Estrellita, a contar, cómo está Porque yo la quiero mucho, porque sin ella Yo moriré, porque yo la quiero mucho Porque sin ella, yo moriré Baila, baila peluchonas Tati, Tati es producción Lo máximo La mañtera Tengo un reino Una CD Y tu veras, adelante vamos Ya la 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 Esos tus ojitos Como los extraño De Perú para el mundo Pascualillo, que lo hará de hoy ¡Viva! 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 ¡Estrella Sui! Mira la liderazgo Para todo el Perú Esos tus ojitos Que ayer me admiraban Besan tu boquita Que ayer me besaban Ojalá mañana Me siga gritando Ojalá mañana Me siga abrazando Tu corazoncito Que ayer me adoran Besan tu bracito Que ayer me abrazan ¿Vienes a la? Ojalá mañana Me siga gritando 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 Sigue bailando Sigue gozando Vamos a bailar Vamos a disfrutar Sigue ritmo Sigue alzador En el escenario Aquí está Pascualillo, Granado Y todos los muchachos De la nueva Nueva Azul Con mucho cariño Busco un amor Busco una mujer Mujeres así Mujeres así Para que quieras Mujeres así Para que quieras Sigue alzador Y vamos a bailar Vamos a gozar La gente bailadora La gente chelera La gente espina Vamos a bailar Mi gente Sigue ritmo Señor sord Que vergüenza Tania Está sana ¡Salud, salud! No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso, no me caso, ¿por qué no? Nada que me manden a la hermana Muchos días, muchos años he llorado por tu hermana Ahora ya no me interesa que se nace tu carrera Puede ir y se hará con nosotros ¡Suscríbete al canal! Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio, te quiero tanto Que me hace recordar a mi primer amor Se burló, se burló, se burló Solo con mi cerveza, me acompaña mi soledad Solo con mi cerveza, ahora yo estoy tomando Solo con mi cerveza, me acompaña mi soledad Me acompaña mi soledad Maldito licor, 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 me acompaña mi soledad Con sabor Con sabor ¡Viva! ¡Viva! ¡Es Rey Azul! ¡Y me encanta Pascual y Ova! Mala vida pasa, Padilla Chol, ya no hay verdura Corachilana, no me dejes tu cariño, la niña hasta el viejo amor Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Corachilana, no me dejes tu cariño, la niña también querido Corachilana, no me dejes tu cariño, la niña también querido Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Mi cariño no tendrás Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Mi cariño no tendrás Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Amores que tendrás y que se te dará, pero mi corazón Gracias.